El Señor Jesús antes de comenzar su ministerio venía de ser bautizado por Juan el Bautista donde recibió la unción del Espíritu Santo como Mesías, el unido de Dios, el Salvador del mundo, y aquí es donde quiero que empecemos correctamente el 2020, como seres humanos espirituales, venían a ser bautizados y el Espíritu Santo que está rectamente en Marcos vamos a leerlo, Marcos capítulo 1 rápidamente por favor, Marcos capítulo 1, lo tienes conmigo versículo 9, léanlo conmigo por favor, 9 y 10 Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por quien? Juan En el Jordán Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él Antes de iniciar el ministerio, Jesús fue bautizado por Juan El Espíritu Santo vino sobre él, dice la Escritura, se lo sabe usted de memoria, pero dice que el Espíritu Santo fue quien lo habilitó para el ministerio Nosotros los cristianos queremos coger la Biblia A ponemos este texto para acá, ponemos este para acá y este para acá, pero dice que el Señor Jesús se sometió a la autoridad al Padre para poder cumplir el ministerio Y nosotros queremos llegar a hacer muchas cosas en la tierra, pero no queremos pasarnos filtros Ah bueno, quiero un ministerio Ah porque hay ministerios que van a casa, porque hay sueños que no se alcanzan Porque quiero hacerlo como me dé Como sea lo hago No, pero Cristo no llegó a la tierra con ese pensamiento Dice que era necesario que todo lo que se habló de él se cumpliera al pie de la letra Y nosotros tenemos la obligación de que se cumpla su propósito, su palabra mía al pie de la letra Pero la pregunta es, cuantos en el 2020 están dispuestos a que eso pase El Señor dijo no, es no El Señor dijo si, es si Porque lo que dice para mí, hey, porque lo que dice para mí es lo mejor Sin el Espíritu Santo, el ministerio, ojo, sin el Espíritu Santo, el ministerio no se podía llevar a cabo Por lo que el ministerio por venir de Jesús implicaba O sea que eran tantas las cosas, hey, que se necesitaban hacer en ese ministerio Que necesitaban ser ungido por el Espíritu Santo Ahora le hago la pregunta usted que es espiritual Porque es que algo me llama mucho la atención Toda la iglesia está dispuesta y quiere servir Pero no se de que manera Porque el servicio está ligado al compro No se como quiere manejar la iglesia O predicar de la casa Cuando usted lee la vida de Jesús Jesús recorría todo Las salderas, todas las rayones haciendo la obra Y el servidor del 2020 ya quiere hacerlo No se como lo quiere hacer Pero era necesario ser unido por el Espíritu Santo Quien la habilita para ser unido Entonces, si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios No está habilitado para servir Por eso es que no hay fruto En ningún área de la vida Y esto es importante Creo que vamos a empezar muy bien este año Este ministerio, aunque era un ministerio de conquista y de poder Era también de pruebas, tribulaciones y sufrimiento Porque para que se pueda decir que quiere servir Necesita ser ungido por el Espíritu Para que sea quien lo habilite para servir Porque como es un ministerio asegurado en victoria Viene acompañado de tribulaciones y sufrimiento Entonces hay que tenerlo en cuenta Entonces hay que tenerlo en cuenta Sin el Espíritu Santo que se unido inició En el ministerio Y luego en el versículo 11 Ahora si lea el 11 conmigo por favor Y vino una voz de los cielos que decía Tu eres mi hijo amado en ti En ti tengo complacencia ¿Sabes cuántos goladores hechos saben? Con ganas de hacer muchas cosas Pero necesita la opción y la confirmación ¿Estamos claros? Eso hablando del ministerio Pero usted tiene sueños, anhelos, metas y cualquier cantidad de cosas Pero para el cristiano Los sueños, las metas, el servicio y todos los anhelos Deben ser ungidos por el Espíritu Y confirmados por el Espíritu En 2020 no puede empezar usted con la misma ojera del 2019 Se oló, se hundió, se le predicó y pasó al 2020 Más reino todavía Hay los cristianos que a usted le dicen lo mismo Mijo, usted no ve que esa cojera es porque tiene dos mujeres Y la Biblia dice que tenía que tener una No, no, no hace el versículo Yo no lo he podido encontrar Y usted lo coge y se lo lee Y él quiere escuchar un poco de situaciones Que solo las orejas de él quiere escuchar Lo mismo con la droga, con la mentira, con el vicio Con todo lo que usted quiera meter en la cabeza Porque la Biblia es grosor Entonces muchachos Nosotros nos podemos quedar acá en cuatro paredes en 2020 Resolviéndonos los mismos problemas Que llevan cinco, diez y quince años Porque la salida es la misma y siempre ha estado ahí ¿Quiere salir de ahí? Salga amigo, salga Porque la puerta está ahí Lo que pasa es que yo quiero seguir acá Enredado en lo que estoy haciendo El año 2020 enero es el mes de las primeras Y eso es lo que le vamos a dar a Dios, lo mejor de nosotros Amén Porque es un Dios lo mejor ¿Se sabe por qué va para el cielo? Porque es un Dios lo mejor Su Hijo Y a nosotros la Biblia nos pide obediencia, santidad, no mienta, abrace, perdone, no engañe Y yo me niego a eso Pero le estamos hablando de que ir para el cielo Yo no sé cómo pega eso Yo le trato de buscar esas explicaciones en la vida Pero no pega así Es como dice la Escritura Entonces lo primero muchachos Quiero que les presentes Antes de iniciar el ministerio Cristo fue bautizado por Juan Recibe la unción del Espíritu Santo Ya fue ungido Y queda habilitado por el Espíritu Santo Para que inicie su ministerio Y en el versículo 11 Se dice que se escucha la voz de Dios Desde el cielo mismo Quien confirma ese ministerio Y le dice Tu eres Y en ti yo tengo complacencia Entonces dos detalles para tener en cuenta Antes de iniciar el año 2020 Ser ungido por el Espíritu Santo Quien te habilita para servir Y segundo Escuchar la voz de Dios Quien confirma ese servicio Es importante tener en cuenta esto Para iniciar este nuevo año Porque debemos empezar Siendo guiados Por él y no por la carne Será que hay algo muy parecido Al Espíritu Santo de Dios Y a la fe que llama presunción Que esto es de Dios Esto es de Dios Esto es de Dios Y cuando tomó la decisión No era de Dios Todo el mundo le pregunta Bueno y entonces que le habló Porque usted lo gritó a todo pulmón Es de Dios Es de Dios Y cuando usted lo veía Caminando Es de Dios Quiero que le preste atención La presunción Pareciera El Espíritu Santo No es el Espíritu Santo Entonces cuando usted está ungido Con el Espíritu Santo Y el Papá Dios Se lo confirmó con su voz Vamos derecho Vamos por un mes La historia dice Que el mismo Espíritu Lo conduce al desierto Para ser tentado Y probado Por el diablo Versículos 12 y 13 Vamos a leerlo por favor Versículos 12 y 13 De Marcos 1 dice Y luego el Espíritu mismo Le impulsó al desierto Y estuvo allí en el desierto Cuarenta días Y era tentado por Satanás Y estaba por las piedras Y los ángeles Le servían Quiero que le preste atención A Letán muchachos Le saca desde el punto diciendo El mismo Espíritu de Dios El que lo vio El que lo habilitó Para el servicio Inmediatamente lo llevó a la prueba O sea no le entregó Lo que el corazón desea Y después de que lo unge Después de que vino La confirmación El Espíritu lo conduce A una prueba De cuarenta días Ya es donde los cables Se le pueden empezar A cruzar a los creyentes Bueno entonces ¿Quién me ha dado? El Espíritu de Dios Bueno yo me entiendo Ese problema Cuando es de Dios Cuando es de Dios Siga para adelante Cuando los milagros siguen Es para adelante Todos son para adelante Los milagros Nunca en la vida Los milagros Los milagros Le pasaban a los hombres Y a las mujeres de Dios Que seguían Se guían para adelante ¿Cómo va a iniciar el año 2020? Dice Y ahí si Después de esa Dura prueba En el desierto Comienza su ministerio Que a lo mejor Para algunos Muchachos A lo mejor Para algunos El año 2019 Fue de pruebas Y de ciertos Muy difíciles Pero eran necesarios Si usted Si usted fue hundido Para servir a Dios La tribulación Le dio la tribulación Le dio alegría Le dio paz Los perseguidores Bueno Le dio la tribulación La tribulación Ya pasó el desierto El desierto Ya lo hundieron Ya Dios le confinó Ya pasó la prueba Inicia el ministerio Pero el ministerio Pero la meta Pero el sueño Alcanzar No solo son sonrisas Prepárense El ministerio del Señor No solo fue El Señor lloró Sufrió Aguantó frío Aguantó hambre Pero si yo Para adelante ¿Ha preparado Dios Para seguir por adelante? Bien ¿O quiere volver adicto? Si ha llegado hasta acá Fumir Es porque has pasado la prueba Y muy seguramente Creo que en mi corazón Comenzará a desarrollarse Y a llevarse a cabo Tu llamado Tu ministerio Tu sueño Tu anhelo Por parte del Señor ¿Lo crees o no? Amén Nosotros tenemos que pasar Este año que comenzó Con plena seguridad De que el Señor Ya me huyó Y me confirmó Para servir a su nombre Amén Solo les explicamos dos cosas Para que el 2020 Empiece Como queremos que empiece ¿Cuál es la primera? Sentido 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 Y segura Escuchar Sentido Y que la voz de Dios Lo confirme Sentido Ahora Sacamos Sacamos de la parte espiritual Religioso Ministerial ¿Qué sueños hay? ¿Qué anhelos hay? ¿Qué metas tiene usted? Pues el Señor Lo va a cumplir Para que esa meta Se lleve a cabo Y se lo va a confirmar Por la voz de Dios Sí me hable Entender El pensamiento Tiene que quedar claro Pero espere Que lo unan Espere que la voz de Dios Se lo confirme Y espere ese sentido 40 días Pero así sale con vida El Señor le dice Vivo está listo Pero le tengo una noticia Un día Para el Señor Bíblicamente Puede ser Mil años O sea que 40 días O sea que la prueba Puede tornarse En meses o años Pero el que sale De la prueba Sale listo Para realizar Su meta Su sueño O su llamado ¿Viste entender? Amén Nosotros nacimos Con un plan Y un propósito Y si no se lo voy a descubrir Vamos a morir Si no quiero el propósito Hay muchos anhelos Sueños Para este nuevo año Que inicia Pero para llevarlos a cabo Hay que estar Ojo Unido al Espíritu Santo de Dios O sea Ser uno Con el Espíritu Santo de Dios Ser uno con Él Y lo otro Para llevar a cabo Estos anhelos Y sueños Es que sea Dios Que lo confirme Con su palabra Ya no más La voz engañadora Del hombre Es que el hombre Siempre va detrás De lo que la oreja Quiere escuchar Y resulta Que cuando Dios Unge También confirma Con su propia voz De que lo está haciendo Y que lo va a hacer Cuando usted Se liga Es uno Con el Espíritu Santo De Dios Él nos va a llevar Con la palabra Que el Padre Confía en lo que Él está hablando Por eso digo yo El 2020 Tiene que ser El año Donde el Espíritu Sea yo Unido Con el Espíritu Y la palabra De Dios De lo otro Está confirmado Tiene paz Hágalo Porque el Espíritu La voz de Dios Es la que necesitamos Escuchar La voz que confirma Que mi vida Que mis metas Que mi llamado Que mis sueños Se llevarán A cabo Cuál Cuál es esa voz La Biblia Lea la Biblia Lea la Biblia Y se dará cuenta Cuál es el norte Suyo Del 2020 Lea La Biblia Esa es la voz Que le confirma A usted Sus pasos Por eso es que Es un plan Perfecto El de unge Y el de un Me guía Y como sé Que estoy unido O lleno O sellado Con el Espíritu Santo de Dios ¿Sabe usted Cómo está unido? ¿Sabe usted Cómo está sellado? ¿Sabe usted Cómo sabe Que el Espíritu Santo de Dios Pues si usted Se arrepintió De sus pecados O sea No los volvió Arrepentimiento Es Yo dejé Esto malo Y nunca más Lo volví a coger Y seguir Para adelante Con Cristo Entonces muchachos Si usted No se ha arrepentido Si usted No ha abandonado La maldad Si usted No ha aceptado En el Evangelio Y ha creído en él Entonces No está en el Evangelio La señal De que usted Está unido Es que Siempre va a ser Lo correcto Lo que dice La Biblia Exactamente El texto En Juan 16 13 Dice Y cuando vengan Sobre ustedes El Espíritu de Dios Él nos conducirá A toda la verdad ¿Cuándo usted Ha visto al Espíritu de Dios Viando un creyente Para que cometa un error? ¿Cuándo? Entonces ¿Por qué cometo el error? Porque no venió El Espíritu Santo ¿Por qué nosotros Erramos tanto? ¿Por qué pecamos tanto? ¿Por qué nos equivocamos tanto? Porque hago Lo que no tengo que hacer Y lo quiero justificar Como bueno El cristiano Sabe lo que tiene que hacer Como Como siervo Como esposo Como papá Como hijo Como amigo Como silagano Queremos comenzar El año Dándole Al Señor Lo mejor Dándole nuestra Rendición A Dios A nuestra humillación Al Espíritu Santo Para que Él Me unja Y me conduzca A la verdad Dándole toda Mi obediencia A lo que la Biblia Diga No le ponga Ni le quite Y verás Cómo iniciará Entonces El desarrollo De tus sueños De tu ministerio De tu llamada De tus anhelos De la mano Del Señor De tu ministerio ¿Estás en decir? ¡Adiós!